Bienvenidos amigos y amigas, Forza Horizon 5, sé y soy consciente de que tengo que subir el tuneo del Toyota Yaris GR en versión rally Pero hoy siempre hay sitio en el Forza y en un tuneo para un todoterreno 4x4, Mitsubishi Montero Evolution, mirad que pepinazo de coche, del nuevo car pack, del nuevo paquete de coches de Forza Que se llama paquete de coches joyas del mercado doméstico japonés, flipas Hay varios coches interesantes, como por ejemplo una especie de Nissan Skyline que tunearemos en el próximo vídeo Y tengo códigos para sortear, tengo todos los códigos de todos los otros packs que no he sorteado Así que va a haber un día que voy a hacer un mega sorteo épico por Instagram, sígueme ya Y participa en el sorteo del mes de Instant Gaming, que todavía estás a tiempo de participar en el de este mes, juego gratuito Tenemos este bicho aquí, que ya venía con esta pintura, Mitsubishi Motors Evolution Rally Art Y por qué no, vamos a intentar hacer una bestia off-road 4x4 Este coche, la verdad que me flipa como es, lo bonito que se ve, el interior tan guapo que tiene Parece que tiene ahí como unos detalles de fiebre de carbono Y lo gordo que se ve, tal que suene así 8000 revoluciones, eh Not bad, dejad un like, suscribíos, activad la campanita para más vídeos de Forza Horizon 5 Y vamos a probar a ver qué tal tira esto Por cierto, os encantó el vídeo del otro día de la ruta off-road Aquí en el Forza, que a la gente que no lo haya visto lo tenéis ahí subido para que lo vayáis a ver Y ahora que estamos ya con este bicho, pues por qué no tuneamos este Mitsubishi Montero Evolution del 97, casi mi edad Y lo probamos en el otro mapa que me quedó para probar el otro trozo de, bueno, el otro mapa de off-road Pues la verdad que estaría bastante bien No esperéis que esto vaya a 400 por hora, por lo menos no a hora de serie Pero, a priori, debería ser esto una bestia off-road No corre nada 160, aunque también os digo que un bicho de estos que igual pesa 2700 kilos A 160, not bad Así que probablemente lo que tengamos que hacer sea ir directamente al grano a tunearlo Porque esto nos va a costar llevarlo a todos los lados, eh Vamos a probar De manejo la verdad que, pues se las trae, eh De manejo se las trae, pero es que este coche, el hábitat original de este coche es esto Ir por aquí Lo que pasa que, claro, ya sabéis que en este tipo de tuneos Lo que priorizamos y buscamos es la velocidad punta Que deberíamos hacer un tuneo off-road solo Para este tipo de vehículos que no fuera velocidad punta, ¿no? Pero bueno, como soy un bestia y me encanta la velocidad Pues vamos a intentar poner este Mitsubishi Evolution a 300 por hora Estaría bastante guapo, la verdad No sé si será posible, no lo sé Pero 250 yo creo que lo puede pillar fácilmente Que de hecho, fijaos, de serie ya alcanzamos casi los 200 por hora Un cacharro de estos a 200 por hora Se te pueden caer los cojoncillos al suelo, eh No sé cuántos caballos tendrá Pero vamos a hacer la prueba de frenado en 3, 2, 1 Le falta chicha, le falta chicha, chicha que vamos a darle a continuación Prepárense amigos, siéntense bien en sus sillas, abróchense los cinturones Porque desde hacía aproximadamente unos 6, 7, un año aproximadamente No tuneábamos un coche todoterreno Y aquí tenemos un bicharraco que la verdad que me flipa cómo se ve Os voy a confesar, vale, se puede hacer swap Os voy a confesar que tengo un proyecto desde hace mucho tiempo en la cabeza Que es comprar un todoterreno de estos gordos antiguos Y hacerlo una bestia Lo que pasa es que, claro, eso vale mucha pasta Y me he comprado el M2 Así que eso tendrá que esperar por si algún día lo hago en mi vida Upa Upa, upa, upa Estaría guapísimo comprar, por ejemplo Un Jeep, un Gransler Y hacerlo una bestia Con las ruedas gigantes, altísimo Fua, que guapo tiene que ser, eh Pero que caro también Let's go, turbo doble de competición 6,4 de velocidad 2,1 de manejo 2,1 de manejo, tío What the fuck Fuera de pista, 7,5 A ver aquí Le vamos a subir un poquito más Le deberíamos poner neumáticos lisos O le deberíamos poner neumáticos Vamos a quitarle 417 kilos Deberíamos ponerle neumáticos off-road, ¿no? Lo que pasa que, claro, ya os digo que esto Va a ir rollo de velocidad Como suena, como ruge Vale, las ruedas Es que queda un poco raro ver un coche de estos, ¿no? Uf, ¿esto qué es? Neumático todoterreno Estos no están mal, eh Todoterreno, sí Neumático de nieve es esto, ¿no? Uy, estos, estos, estos 8,8 8,5 Y estos que son De aceleración, eh Un 10 Vamos a ponerle estos Y vamos a ponerle ahí unas ruedacas Que no tiene ningún sentido Un 3,05 detrás Y las llantas, les vamos a poner las llantas De serie, ¿vale? Están bastante guapas ¿Esto qué es? Tamaño del perfil de los Un poco exagerado, ¿no? Un poco Un poco exagerado esto, ¿no? Venga Vamos a ponerlo Cuidado porque aquí se vienen cosas interesantes, ¿eh? Uuuu A ver Ya que estamos con esto Lo vamos a poner Ultra gordo, ¿no? ¿O qué, tíos? Ya que estamos con esto Esto es lo que le quita velocidad Bueno, lo otro también Y me ha dado igual, ¿eh? A ver Es que esto es demasiado exagerado Yo creo que incluso Es mejor esto, ¿no? Es que esto me parece Esto me parece Me parece un poco feo, la verdad Bueno Yo he dicho que pesaba 2.700 kilos No llegaba a 2.000 Ahora pesa 1.500 ¡Qué barbaridad! Y 740 caballos 1.500 Es lo que pesa mi coche, creo 700 caballos, ¿eh, chaval? Nos vamos a cagar encima Que igual esto sí que llega A movidas gordas, ¿eh? A ver 271 Si lo pongo así 272 Vamos a ponerlo así Y vamos a mirar aquí Diseños y pinturas Aquí yo creo que sí que Amerita Una pintura Rally Art, ¿eh? Esta es así rollo Paris-Dakar Dakar, mira, ¿ves? Paris-Dakar Esta está muy guapa, ¿eh? Me gusta Las llantas blancas Creo que le dan un toquecillo ¡Me lo llevo! Vale Aplicamos la pintura Y nos vamos Y luego le hacemos El swap de motor ¿Vale? Swapazo de motorazo Vámonos que nos vamos Mira qué guapo Está guapo, ¿eh? Está bacano, ¿eh? Está guapo, ¿eh? ¿Cómo ha cambiado, chaval? Para irse a atacar esto, ¿eh? Vamos a hacer aquí una salidita Launch control Pero bueno ¿Vale? Bastante guapo, ¿eh? ¡Uf! ¡Cómo ruge, chaval! ¡Cómo ruge, chaval! Le dan igual los baches A este bicho, ¿eh? ¡2, 50! ¡Moya gallo incluido! No tengo más marchas, ¿eh? Tengo quinta y ya está Pero Madre mía Iba a decir Con este coche Nos podemos permitir el lujazo Y me doy el lujazo De hacer esto Pues Pues parece que no Pues parece que no, ¿eh? 270 Chavales Ya está No da para más, ¿eh? ¿Frenamos? Oye, los frenos Mucho mejor, ¿eh? Venga con el Hyundai A ir derrapando A ver Vamos a ir a A meterle Vamos a ir a meterle El del tironazo Esto Porque no puedo esperar más A ver este coche Ultra Mega cargado Y ya que estamos Pues lo pruebo Por autopista Y le doy caña También por off-road Porque Todavía a día de hoy Tengo en mi interior Guardado El V8, ¿eh? Tengo guardado En mi interior La primera experiencia La primera experiencia Que tuve Con el Forb Bronco Tuneado en este juego, ¿eh? Fue algo Vamos Loquísimo, ¿eh? Vamos a ver Si se iguala La experiencia A este, ¿eh? De momento No ves lo que rugió Voy a poner antilag No, no la voy a poner antilag Es que el antilag Es para los coches de rally, tío 1.356 caballos No llega a los 1.750 Que creo que tiene el Bronco Entonces creo que ahí Vamos a ir un poco cortos Pero Igual hay algún guiri Que sí Porque hay otro motor El Turbo Racing Creo que es Que tiene buena pinta Vale No he mirado un segundo No he mirado lo de Lo de Mejoras y tuneo Tuneo personalizado Relación de marchas 357 kilómetros por hora Vale Marca 332, ¿eh? Vamos a ver No recuerdo cuánto llegaba El Forb Bronco Pero creo que era una burrada Vamos para allá Por lo menos sale Que flipas Uy, uy, uy El Drifteo El Drifteo Vale Va mucho más Mucho más campante esto, ¿eh? ¡Dios! ¡Cómo ruge el bicho! Vamos a ver Si le mueve los parabrisas Los limpia Vale El manejo es lamentable, ¿eh? Chavales Esto va a ser Esto va a ser barcaza Todo el rato Pero no Y me doy El lujo Y me doy El lujazo De ir por fuera Madre Uy, uy, bueno, bueno, bueno Mirad que iría ahí Sacándose fotos Ojalá haya salido la foto Aunque Cuando está sacando fotos Lo demás Que pasa a todo alrededor No importa Así que, pues, no No hemos salido Lamentablemente Bueno, vamos Ah, es verdad Que he metido movidas De café Y no sé qué historia Es de un café Con Forza Horizon Saltito perrazo Saltito perrazo Vamos para allá Venga A ver si podemos adelantar A este guirico En un todoterreno Hasta el culo Tiene pinta de que sí Cabra, ¿no? Bien Bien, bien, bien Bien Buena recepción Me gusta Vamos a ver Si la cosa se complica Un poco más aquí delante Como por ejemplo Con esto Uuuu Estos todoterrenos Así Hasta el culo Son máquinas Incalculables De hacer Puntos Infinitos, eh Para sacar Emblemas De estos De los coches De la maestría De los coches, eh Tiene potencia Pero no tanta Como el For Bronco Vamos a dar aquí La vuelta Qué bonito ha quedado, ¿no? Qué bonito ha quedado, ¿no? Qué bonito, tío Me gusta un montón Es muy bonito Este todoterreno, eh Probablemente uno de mis favoritos De todo el juego, eh Una carrera Una carrera Espera, espera Quiero participar Quiero participar en la carrera A ver si me dejan ¿Están haciendo carrera? ¿O qué están haciendo? Allá van, allá van Venga, una carrera Una carrera Una carrera Venga Dale, dale ¿No quieren carrera? ¿No queréis carrera o qué? Venga, venga Una carrera Me van a ganar, eh Porque el Mercedes ese Tire lo que no está escrito, eh Van hasta el culo, eh Not bad Not bad Not bad, eh ¡Ojo! ¡No me lo puedo creer! Aguantando en el tipo Bueno, ahora ya no Porque en punta se va Pero Pero me espera el guiri, eh El guiri me espera, eh Not bad, eh Con el todoterreno, eh Hostia Si le hubieran metido Los neumáticos de aceleración, eh Otro gallo cantaba aquí, chavales Venga, písale, písale ¿Cómo corre el Mercedes, tú? Ese Mercedes lo tengo que tunear, eh Ya no me da para más, guiri Pero bueno, por lo menos va frenando el tío Y nos va esperando ¡Tira recto, tira recto! Tira recto, a ver si... Ojalá tirase recto A ver si me deja pasar a mí primero Y tira recto Tira recto, tira recto Ven detrás de mí Vamos a pegar el salto los dos juntos Si pegase el salto con el guiri Sería la primera vez que pego el salto con un guiri, eh Nunca antes ningún guiri me ha seguido el rollo aquí, eh A ver ¿Viene detrás? ¡Sí! ¡Este guiri es un crack, tío! ¡Qué maldito crack, tío! ¡Qué crack! Voy a decirle ¡Buah! ¡Qué crack, guiri, tío! Eres un máquina, macho Eres un máquina, tío A ver cómo se llama AMG Hammer Coupé D, G, E, F Pero el nombre de bot Pero no es un bot ¡Qué máquina el guiri! Saltito perrazo con el guiri ¡Hostia! Estaría guapísimo un día Hacer una caravana ¡Diez tíos! Haciendo el saltito perrazo, eh Sería guapísimo Eh, ya sé que tengo que mirar los turnos de la comunidad Pero dejadme un momento ir a mirar A ver qué es esto Esto ¿Es para sacar fotos o qué es esto, tío? Horizon Festival ¿Esto es para hacer drift? Es que no sé muy bien Lo que han metido esta peña, eh No lo he mirado Pero sé que han metido algo de café Y no sé qué Y pruebas de café Horizon café o no sé qué Vale Vamos a mirar a ver los guiris que han hecho Oye, qué satisfactorio es cuando Alguien te sigue el rollo, tío Sea lo que sea 359, 354 Tampoco hay tanta diferencia, eh Tampoco hay tanta diferencia 358 Drag Glitch Montero Pajero Es verdad Este coche creo que en España se llamaba Pajero Y le he cambiado en el nombre No hace falta que os diga por qué, ¿no? Goodly Drag Dicen que es un buen drag esto, eh Bueno Insane Wheelie Hostia, lo de Insane Wheelie Me ha llamado mucho la atención, eh A ver Vamos a probar lo que es el Insane Wheelie Insane Wheelie A ver qué es el Insane Wheelie, chavales Lo probamos Y nos piramos 1.356 caballos Y estará tocada la A ver, a ver, a ver Sí tiene pinta de Wheelie Sí tiene pinta de Hay una música ahí del copón, tío A ver Bueno, lo del Insane Wheelie Te lo has inventado Como si no hubiera... A ver, a no ser que Lo del Insane Wheelie Te lo has pasado un poco por el forro, eh O sea, te lo has patillado un poquillo, eh Sí que se levanta el coche y tal 10 marchas ¿Qué es un camión esto o qué? Sí que se levanta y tal Y lleva la suspensión ultra blanda, tío Es una barca Pero tampoco como para Insane Wheelie, ¿no? Lo que sí que corre bastante, la verdad Corre más que el anterior 350 marcaba, ¿no? Qué locura, tío Qué bonito 350 Bueno, chavales Ahora hacía tiempo Que no tuneábamos Un Todo terreno Espero que os guste Hay un poquito de variedad siempre aquí Uno de los próximos que va a venir Será el Lamborghini Aventador Ultimae Y el Porsche Taycan ¿Vale, chavales? Dicho esto, pues Si os ha gustado Os agradecería que dejarais un like Ponedme en los comentarios Si queréis ver otro off-road Suscribíos Y activad la campanita Recordad que podéis participar En el sorteo del mes Que lo tenéis abajo en la descripción Y dicho esto Saltazo final Bonito Os mando un besito Y nos vemos En la próxima ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.